Trae brasileño con hueco Pesa más o menos Dos trescientos este Trae brasileño con un poquito de asina argentina Este es brasileño con bepo Me da el pollo, es pollo todavía Este trae brasileño con miner blu Un cuartito de miner blu Para jugar en corta Navajas de cuartos de redonda Estos dos traen brasileño con bepo Son pollos Este empieza a cantar apenas Este trae igual brasileño con bepo Nuestras líneas bepo Mitad y mitad Pollo igual Es de los pesados Va a pesar más o menos Unos dos trescientos Su hermana Apenas se descrestó Ahí la llevan Es de los que apenas se descrestó Los que más o menos Se van seleccionando para jugar Pesos de unos ochocientos Unos novecientos Brasileño con bepo Que la lleva Y el que está al fondo Es también pariente Este trae brasileño Con asino argentino Pesado este Pero es rápido Pollo igual Descrestado Un brasileño Con asino argentino No va a ser pesado Igual Pollo Ahí la lleva el güey Falta su descrestada Brasileño Con asino argentino Ahí la lleva Un possessed Un placer Un tetro Un placer Un placer Un placer